No creo en la suerte. Creo en estar receptivo a las oportunidades. No creo en el fracaso. Creo en la potencia de lo aprendido por experiencia. Los miedos son fantasmas de algo que probablemente nunca suceda. La inseguridad es una conducta aprendida fruto de la inútil comparación con los demás. La modestia es la estúpida acción de fingir que no tenemos talentos que en realidad sí tenemos con el único objetivo de que los demás no se ofendan por nuestra destreza. Valiente tontería. Soy Julio Rosales y quiero ser tu coach. En la tarea de lograr tus objetivos, nada de lo que hagas puede garantizarte el éxito. Pero cada cosa que haces multiplica las posibilidades. Para mí, vivir es jugar a multiplicar las posibilidades de que lo que queremos que suceda, suceda. ¡Gracias por ver el video!